Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, es señalado por un crimen registrado entre el 1 y el 3 de mayo de 2002 en el municipio de Bojayá, Chocó. La sala de amnistía o indulto de la JEP concedió la amnistía a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, por el delito de rebelión. Indicó la JEP el 24 de junio sobre el proceso que tenía en su contra el hombre de 73 años que se encuentra preso en Estados Unidos. Entre los argumentos entregados por la JEP se encuentra que la rebelión es un delito amnistiable, además de que el hecho puntual se registró antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Con esta decisión, Simón Trinidad deberá firmar un régimen de condicionalidad con el componente de justicia en el que se compromete a contribuir en la reparación de la mayor cantidad de casos y datos para contribuir a la verdad. En este caso, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, al recibir el beneficio de amnistía con el objetivo de garantizar la permanencia de dicho tratamiento penal especial, debe someterse a un régimen de condicionalidad ante la JEP, que tiene su fundamento normativo superior en la Constitución, a través del Acto Legislativo 01 de 2017, el cual establece busca dar una respuesta integral a las víctimas y, por tanto, los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición no pueden entenderse de manera aislada. Se lee en el fallo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y, además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.